¡Cami! ¿Lista para otro reto? ¡Sí! ¡Ping Pong! ¡Ah, ah! ¡Ajelés! ¡Aguora! ¿Es cierto que el flúor es neurotóxico? No. Tal como dijo Paracelso, nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. A las cantidades que recomendamos la pasta dental florada, un granito de arroz en bebés menores de 3 y una albergita en niños mayores de 3 años es totalmente segura y no hace daño al cerebro. Es cierto que las pastas orgánicas y naturales son mejores para la salud. ¿Ucario? ¡No! El único elemento que ha demostrado que protege contra la caries es el flúor y las pastas naturales no lo contienen. Es cierto que se debe enjuagar la boca muy bien después del cepillado dental, ¡No! Al enjuagarte, estás removiendo y eliminando el flúor, que es lo que los protege. Y recuerda que estamos a dosis adecuadas. Ja, que mate. Buena partida, pero viene la revancha. ¡Cami! ¿Lista para otro reto? ¡Sí! ¿Ping-pong? ¡Ah, ah! ¡Ajelés!